Música Amigos, pura vida Andamos por acá pescando en el torneo Laguna del Arenal Así vamos a arrancar este video La verdad que las condiciones están un poco durillas El agua está bastante picado como pueden ver Pero vamos a ir a pulsearla Ya un montón de gente se va a pescar Nosotros venimos llegando Ya casi vamos a entrar a la pesca Quédense para que vean el video Yo creo que va a estar bien chuzo Ahí van a salir machaquitas, guapotecos Que es lo que hay en la zona Vamos a pulsearla duro, gente Voy a darle a puro superficial Ustedes saben que eso es lo mío Ya recuerden, gente Compartan Suscribanse al canal Denle like y todo esa vara Nos fuimos, gente Pura vida Ahí tenemos la primera, señores La machaquita flaca Por ahí viene la primera Aquí está la primera machaquita, señores Estaba grabando mal ahí, disculpen Pero aquí la tenemos Vamos a liberarla de una vez Ahí se va la machaquita al agua Aquí es muy gente, pura vida Aquí está la segunda Aquí me encontré una machaquita Vamos a ver si no se me suelta Vamos a ver Ahí está, señores Aquí está en el monte Aquí está la segunda, señores Con el Surinoya Pescando en el torneo Del Arenal, mi gente Estoy ahí, calmada Calmada, machaca Calmada que te vamos a soltar Eso, mi gente Ahí se va la segunda Buenísimo Seguimos pescando, pura vida Tenemos otra, señores Y una vez Sin pensarlo mucho Y una vez Al bote, mi gente Cuatro machacas Van ya Aquí tenemos otra Buenísimo Vamos a juntarla Seguimos pescando, mi gente Vaya paquete aquí Y aquí andamos en torneo Vamos a juntarla Ahí se va la machaquita, señores Está bonita Vamos a librarla Ya, aquí está ya Trate quieta, trate quieta Tate quieta, hombre Trate quieta Ahí se van a mochar a la agua Seguimos pescando, mi gente Pura vida Vamos a ir Mucha flaca anda aquí, vea la flaca Esperamos otra señores Creo que si, debería Vamos por ahí Si Manchaca número 5 señores que vamos a liberar Ahí la tienen Ahí se va el agua señores Seguimos durmiendo la propia vida Apenas se calma este viento salimos espantados Todos a las orillas hay pica Si, todos a las orillas hay bastante paga Pégala, no huevón, ahí estaba, pégala Esto es inmenso No, no está tan grande Dejala que salga Pensé que era más grande Manchaca número 6 señores No se ponen, Renan Se va toapra Astecon Queda Macheta... QuedaCheta queda, queta Queda APPeaca, por amorylum Asta caramba señores otra machaquita se va el agua de una vez como es que le diera? claro como es que le diera? ay cabrón esto esta buena machaca madre ron guapote ¿cú crees? vamos a la machaquela mas es grande esta buena machaca bastante buena señores esta buena machaca esta buena machaca esta buena machaca si esta grande No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Debo estar experto No, 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 no lo vamos a hacer Ah, ¿siento? Ya está puerto No hombre, está... Esta noche está viva todavía, ¿no? Está grande Pájame la malla Pájame la malla Pájame la malla Cuando ella ya se va levantando Pájame la malla No se vaya a soltar Me voy a dar más charla Pájame la malla Pájame la malla ¿Pájame la malla? ¿Pájame la malla? ¿Pájame la malla? ¿Está tirando a la bruja? ¿Pájame la malla? 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 Ahí está la primera del día, señores Segundo día compitiendo En el torneo Lago de la Arenana ¿Pájame la malla? ¿Pájame la malla? ¿Pájame la malla? ¿Está pegada? ¿Está pegada en agua? ¿Puede bien donde jala? ¿Está agua fuerte? ¿Está pegada en esta casa? ¿Está pegada en esta casa? ¿Está pegada en el lomo? Ahí está, señores No lo he dejado ¿Está pegada en esta casa? No, 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 cabrón Ya me enredaste todo, cabrón Ya me enredaste, cabrón Ahí se va el agua, señores La liberación ¿Qué pasa, machiquita? Se embarcó, ¿verdad? Con termante, señores A solo 5.500 colones El gusano con termante Para que no vayan a machaca Vienen equipados con unos anzuelos que son Pero mortíferos Uy, guapote, cabrón Vean qué buen guapote, señores Cabrón, la valla, ¿qué espera? Que le vaya Papi, incérense en el lugar, dan suave Actual, guay El va a pegarle 30 chances Vean qué buen guapote, señores Con superficial, Hunter Mantis Sócalo, sócalo No, 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 no va a tocar Está bien tragado Está bien tragado Está bien tragado Está bien tragado Quieres, que solo valían guapote, güero Ahora sí, los jueves de playo Toma darle la malla, ahora sí No, 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 no No le va a pegar perro No, 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 no No, 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 no Ya ese guapote, pues ya parte Si es el palo, ese lugar, dan suave Venía tirando Y solo machaca Puse el Hunter Mantis y pegue a este guapote Que ya anda ahí Ahí está señores Con superficial guapoteco Esto es Crack and Lure Seguimos pescando Estamos en el torneo de Laguna Arenal Pura vida Y esta es la captura Número Esta es la machaca Número 12 Guapoteca empresa Gracias amiguitas Por su parte Muy bien Ahí estamos señores Vamos a liberar La machaquita Que les pase No venía asistente Venía apretada La bomba de chip Vale No por ahí Ahí se va el agua Señores Ahí se va para el agua Señores Hola amigos Ya en casa Espero que hayan disfrutado el video Que la verdad que estuvo Bastante bueno el pique Buenas machacas Saqué en total Libre 17 machacas Y un guapote Muy bueno que vieron Y bueno Eso me valió Para llevarme el premio De liberaciones La categoría de liberaciones Me la lleve yo Me llaman ese trope Que lindo Una machaca pintada Con un paisaje Muchosísimo Y pues nada Realmente Muy bonito Felicitar a la organización Del evento A Balazo A la gente del Cindea De allá de Arenal Buenísima nota Y pues nada Espero que haya más eventos De esos Para poder estar yendo A participar Que está muy divertido Y así colabora uno Con las comunidades Mi gente Dejen un like Si les gustó este video Comenten que les pareció Y ya saben Compártanlo ahí Con su abuela Con su tía A ver que pasa Nos vemos en el próximo video Pura vida Pura vida